Vio a nuestra productora el balance que hizo la Policía Metropolitana de San Juan de Paz, que a la una de la mañana envió este reporte para conocer qué dicen las autoridades a esto ahora. Dios y patria, me permito informar a toda la comunidad de Pasto que en el marco de las manifestaciones públicas del día 28 de junio fue necesaria la intervención de la Policía Nacional ante las acciones vandálicas que dejan como resultado 11 buses del SITP vandalizados e incinerados cuatro de ellos. Asimismo, la afectación a la entidad bancaria Avevillas de la Avenida Champañá. Nuevamente afectaron las instalaciones de la registraduría, rompiendo sus vidrios y realizando grafitis. Dañaron dos cámaras del servicio de vigilancia y una señal de tránsito. Un vehículo institucional fue afectado. Afectación y hurto de cinco extintores del supermercado Dollar City. Hurto en su estantería y aceites en la estación de servicio Texaco de la Avenida Panamericana. Es de anotar que los desmanes también dejaron tres uniformados lesionados. Cabe resaltar que los operativos de control desarrollador por nuestras unidades logramos efectuar cinco comparendos por el artículo 35, numeral 6. Lanzamiento de objetos contundentes a la autoridad. Seguimos desarrollando acciones de tipo operativo para dar con el paradero de quienes buscan generar zozobra, atentar contra la tranquilidad y bienes de los ciudadanos. Es un honor ser policía. ¡Gracias!